Mi estimados tutores, muy buenos días. Procedemos a exponer la importancia que tiene el instructivo general que compartimos, que acabamos de compartirles a las personas que no lo tenían en el grupo, para el desarrollo como tal del servicio. Entonces, ¿quién me dice por favor de los antiguos que ya tienen el instructivo en qué cambio para este año? Perdona, repite un poquito la pregunta, es que no me entendí. El instructivo que se envió, que acabamos de compartir a cada uno de ustedes por el grupo de tutores, tuvo un cambio para este contrato. Por supuesto, en pro de la mejora continua, nos dimos cuenta que se precisaba necesario que en el instructivo estuviera el tema de la normatividad. El tema de la normatividad que rige el servicio de las residencias escolares, y es el que está aquí. ¿Listo? Es importante que ustedes las conozcan y por supuesto las apliquen en cada situación que se les presente en cada una de sus residencias. Entonces, el objetivo principal del instructivo es que lo tengan a la mano, que lo tengan a la mano por supuesto para que ustedes lo puedan utilizar cada vez que se presente algo, no solo con los formatos, sino también con temas puntuales de la residencia, tales como novedades importantes en temas de manual de convivencia, importantes las rutas que se deben seguir cuando sucede algún tipo de falta grave. ¿Listo? Entonces, aclarando por supuesto lo que mi compañero Sergio acabó de exponer, en ese sentido nos falta adicionar, lo estaremos haciendo los próximos días, nos falta adicionar el formato que él explicó. ¿Listo? Lo actualizaremos, este instructivo con ese formato y se los compartiremos. Ahora bien, el principal, el principal sentido, el principal, la principal, la principal insumo que ustedes tienen es para el desarrollo suyo en el internado. Ahora bien, hay algo que, como lo comentamos en la capacitación que se dio en la Holanda, es algo que está ligado a la gestión de calidad. ¿Y qué es? Es una evaluación que el coordinador general nos dirá si es de manera semestral o de manera o una vez al año, bueno, según la directriz que él dé, y es la evaluación de desempeño que hacemos para todos los funcionarios que estamos en la diócesis de Granada. La diócesis de Granada es una entidad eclesiástica, la cual, pues, tiene que cumplir unos estándares de calidad para, y que exige, por supuesto, la Secretaría del Meta. Estos estándares de calidad van ligados, por supuesto, en el desarrollo que nosotros hacemos. Entonces, no solo es la evaluación de desempeño que hacemos para ustedes, es la valoración del directivo que tienen ustedes, es la percepción del servicio que tienen los estudiantes de ustedes. Adicionalmente, ustedes evalúan el trabajo de nosotros los supervisores. ¿Listo? Entonces, con base en esa evaluación de desempeño que hacemos, todo lo que nosotros evaluamos lo encuentran resumido en dos formatos. Uno, en la asignación de funciones que se las estará entregando a cada uno en las visitas de supervisión, y dos, en ese instructivo. Entonces, todo y cada uno de los puntos que encontramos en ese instructivo, se estará evaluando en la evaluación de desempeño. ¿Listo? Las personas antiguas, pues, ya las conocen, a las personas nuevas, es importante que lo sepan, para cuando cada supervisor llegue a sus residencias escolares a realizar una evaluación del desempeño, del desarrollo de sus funciones en el contrato, pues, por supuesto, ustedes estén en la capacidad de dar la respuesta, pues, más acertada. ¿Listo? Recordando un poco esa evaluación del desempeño, se enfoca en dos competencias. Una es la competencia funcional. Las competencias funcionales que se evalúan es puntualmente al desarrollo de las funciones que ustedes tienen dentro de la residencia. Entonces, ahí podemos ver el manual de funciones y en el instructivo. Y otra competencia que se evalúa es la estrictamente desarrollada a lo comportamental. Estas competencias comportamentales las evidenciamos no solo los supervisores cuando los visitamos, sino todas y cada una de las personas que interactúan con ustedes dentro de la residencia. El directivo está en la capacidad de dar un concepto del comportamiento suyo en varios factores, tales como liderazgo, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, la capacidad que ustedes tienen para negociar y mediar frente a algún conflicto que se dé en la residencia, el compromiso que ustedes tienen social e institucionalmente con el establecimiento educativo en el que ustedes se encuentran, la iniciativa que ustedes tienen para afrontar los inconvenientes que se encuentren, ya sea de infraestructura, sea de recursos, entre otras, dentro de la institución y cómo ustedes trabajan en pro de el cumplimiento del logro. ¿Listo? ¿Quién de ustedes, por favor, me puede recordar cuál es el objeto contractual? Listo, se lo recuerdo, no hay ningún problema. El objeto contractual es desarrollar actividades integrales de tutoría con enfoque a cuidado, acompañamiento académico, desarrollo artístico, cultural y deportivo para los estudiantes en establecimientos educativos oficiales en el servicio de residencia escolar en los municipios no certificados del departamento del MED. Entonces, la evaluación del desempeño está orientada a evaluar el cumplimiento de ese objeto contractual. ¿Listo? Entonces, es claro, la información es clara, porque cada uno de los supervisores tienen que estar en la capacidad, o tenemos que estar en la capacidad de ser objetivos, de ser estrictos en la evaluación y de dar el concepto que más nos parezca referente a las respuestas que ustedes dan. Listo, lo mismo el directivo y demás. ¿Alguna inquietud al respecto? ¿Qué se nos presentó el año anterior? El tema anterior, que en mi concepto la mayoría se rajó, tenía que ver con el tema de la normatividad, algo que es supremamente importante para todos nosotros. Por eso, en el instructivo se colocó de manera inicial, todas y cada una de las leyes, resoluciones que rigen el servicio de la residencia escolar. Entonces, en ese sentido, agradezco mucho por la atención prestada para la explicación de estos temas y esperamos un buen desarrollo de sus funciones. Por supuesto, todos los supervisores estamos en la capacidad de orientarlos en las necesidades que ustedes tengan y podamos tener una evaluación buena de cada uno de ustedes. Muchas gracias.